Señor Barrasca, veo que usted no ha escuchado nada de la intervención que he tenido yo con anterioridad de usted, porque le estaba indicando, curiosamente, que esos discursos que hacen ustedes, señalando a partidos políticos, a españoles que libremente defienden una serie de ideas, ustedes nos siguen demonizando, señalando, estigmatizando y colgando cosas que son absolutamente mentira. Se lo podemos repetir 50 veces si quiere. Condenamos todo tipo de violencia hacia la mujer, hacia el niño, hacia el anciano. No nos atribuya bulos. No diga mentiras, señor Barrasca. No intente colgarnos, San Benito, que los españoles saben perfectamente que si algo tenemos, que tenemos muchas cosas, es que este grupo parlamentario y este partido político es coherente desde su fundación. Luego incurre en los mismos argumentos y debates que el PNV. ¿Nos está diciendo usted dónde tenemos que ir a hacer un meeting o dónde no tenemos que ir? ¿Ha insinuado usted que vamos a sitios donde no nos reciben bien o no tenemos votos? Nosotros iremos desde el norte al sur y patearemos todos los pueblos de España para señalar a los enemigos de España y a los enemigos de la libertad que están sentados en la bancada azul y que son un grave riesgo para la supervivencia de la nación, de los derechos y de las libertades, señor Barrasca. Y me dice también que coincide con el señor embajador. Pues, de verdad, le reitero mi invitación. Venga usted y el señor embajador a Barcelona y se pasea con un padre de familia y sus cuatro hijos a tomar un helado y a pasear al parque y si va con policía nacional o no va con policía nacional, señor Barrasca. Eso es una clara vulneración de los derechos individuales. Por tanto, claramente, en este país están cercenados, seguramente y en gran parte, porque durante muchísimos años gobiernos del Partido Socialista y gobiernos del Partido Popular han contribuido a que la bestia nacionalista y los separatistas cada día sean más beligerantes y estén en plena rebeldía, como estamos viviendo actualmente. Hablaba de protección. Hablaba de la protección de los candidatos. ¿Usted sabe cuánta gente había este fin de semana paseando, intentando acceder a un meeting, a escuchar unas ideas de un partido político que, como usted bien dice, se presenta en unas elecciones? ¿Faltarían más democráticas y libres? Yo le invito, de verdad, a que mire el vídeo y que vea lo que sucedió. Y si hemos de tomar medidas excepcionales y, sobre todo, no contribuir a esos discursos del odio que los que están generando esos discursos del odio tienen nombres y apellidos y usted es uno de ellos, señor Barlaska. Hablaba de la madurez diciendo que yo insinuaba que la sociedad vasca o gallega no son maduras porque no son libres. ¿De verdad usted cree que en el País Vasco o que en Galicia, como le he explicado anteriormente, la convivencia es plenamente libre? ¿De verdad se lo cree usted? Esa convivencia está fundamentada en el silencio, en el miedo, porque sabe, como yo, que les señalan, que les intimidan por defender la libertad, por señalar verdaderamente a los totalitarios que han secuestrado, en este caso, mi tierra, Cataluña, o mi tierra también, que es el País Vasco, porque han secuestrado y están cercerando la libertad. Por tanto, no es cuestión de madurez, sino es una cuestión de dar la batalla por la libertad y de recuperar todos esos rincones donde los separatistas, gracias a la ayuda inestimable de gobiernos como el suyo, como repito, están en plena rebeldía. Señor Barlaska, cuando suba, es muy sencillo, diga, ¿se suma a nuestro manifiesto, condena, rechaza todo tipo de acto de violencia, independientemente de la afiliación política? Dígalo, es muy sencillo, sí o no. Bueno, animamos, de verdad, a que se sume a ese manifiesto, a que condene todo tipo de violencia y que deje los meetings para las manifestaciones, para las plazas, pero aquí sea serio, sea riguroso y sume y contribuya, de verdad, a aplacar ese discurso del odio que en ningún caso lo estamos generando nosotros, sino que son ustedes los principales generadores de odio y de confrontación y de división entre españoles. Muchas gracias.